Soy duranguense porque así lo quiso Dios Y por fortuna yo he nacido duranguense Vengo cantando porque así de alegre soy Y si es que a alguno no le cuadra y dispense No soy valiente pero me la hace rifar Soy atrevido y además enamorado Siendo la buena siempre me hace encabresear Pero a la mala también soy atrabancado Por las mujeres me renoce el corazón Soy mi orgullo, mi pistola y mi caballo Cual mexicano son los gallos mi pasión Y a su nada juego todo lo que traigo Cuando he perdido yo lo acepto con honor Y soy derecho y bien parejo cuando gano Y soy mexicano y viva México Me siento libre, soy como el águila real Que va en su vuelo desafiando las alturas En el amor tengo de dos, no soy muy leal Porque jamás me han gustado las alturas Ahora mi banda que se escuche el saxofón Échese un grito mientras le canto a Durango A Corralejo, a Guerrero y Villa Unión San Juan del Río y Santiago Papasquearon Ya me despido, ya me voy a Canatlán Pueblito donde la manzana se dan solas Y hasta me sueño jireteándome a la sal Y descargando por el aire mi pistola Y por las calles de Carranza me verán Con mis amigos tomando y haciendo volar